Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Programa. Antivirus. Hace un par de años le digo, puede usar el antivirus que quiere, ¿vale? Mando un enlace, no sé qué. Y se bajó el avas free, pero de una página que tenía virus. O sea, que se descargó el antivirus creyendo que era un antivirus y lo que era un virus. Y se le cargó el ordenador y me dice culpa tuya. Hola, yo cuando miro al cine miro a la pantalla, no miro atrás. Pero bueno, ya cada uno. Y me dice que se ha cargado el ordenador. Digo, ¿tú te la bajas de la página que yo te puse? Sí. Digo, no. A ver, ¿dónde te la bajas? De aquí, ¿ves? Esto es un virus. ¿Vale? Entonces, las páginas de mentiras como esta. Esta es la de verdad porque yo lo sé. Las de mentiras como... Ah, mira, no me sale ninguna de mentiras. Mira, qué bien. Softonic, por ejemplo, usa la publicidad esa de que alguien se descarga por ponerte una descarga con caballos de trono. Y un caballo de trono ya es un archivo metido dentro de otro que se abre. Para el monitor. Que se abre y te mete un virus. ¿Vale? Al abrir el archivo para instalar el programa, te mete un virus. Bueno, pues, por eso he puesto la página aquí. ¿Vale? He puesto un enlace. Y ahora el otro que yo uso, bueno, voy a poner un poco el antivirus. Yo lo tengo instalado ya. No está de más nunca. Pero nunca, nunca, ¿eh? Analiza. Además, te intenta solucionar otras cosas que tiene. Pero para eso te hace pagar. Entonces, te quita virus. Pero lo demás que dice no lo hace. ¿Vale? Te limpia un poco. Y el otro programa que yo uso, que me viene muy bien, es Ccleaner. Claro. Profe, tú usas un antivirus que no te quita los virus ni te hace lo que dice. No, pero yo no os puedo explicar cómo se hace para que te quite los virus. ¿Me explico o no? El programa está sin pagar. Tú tienes que pagar para que lo hagas. ¿Vale? Pero no os puedo enseñar cómo hace lo otro. Pues sería ilegal. ¿Tú me estás enseñando a los niños a...? No. Yo no enseño eso. Ccleaner. Y el Ccleaner a mí me gusta mucho porque normalmente yo meto mucha porquería. Mira todas las pestañas que tengo abiertas. Mira mi carpeta de descarga. Entonces esto te limpia. Sobre todo te limpia, como yo navego en tantos sitios, te limpia la caché del navegador. Pero hay que tener cuidado con el Ccleaner. Porque os voy a decir, pasarlo. Instalarlo y pasarlo. Sí. Instalarlo, pasarlo y mandarme una captura. Sí. Pero hay que desactivar ciertas cosas porque si no te borra el historial, que a lo mejor tiene algo que tú quieres en historial, te borra las cuentas que tienes guardadas, te borra un montón de cosas que a lo mejor tú no quieres que te borre. Entonces yo no quiero que voy a borrar esas cosas y me digáis luego, pero a ver, que te has cargado. Yo dije que no. Que estoy muy pesado. Mira, esto le da aquí. Limpieza personalizada. Pues entonces yo, por ejemplo, lo único que quiero limpiar es la papelera, los archivos temporales, portapapeles, que quiten todo lo que hay ahí. Pero a lo mejor de los programas, yo del Firefox solo borro la caché. Pero ni el historial, ni las cookies. Porque si no, cada vez que entro en Internet tengo que descargarme las cookies y tarda más. Del Chrome lo mismo, el historial. Lo paso en un momento y me dice, yo solo quiero una captura. ¿Vale? De esto. Primera cosa hecha. No. 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 Gracias.